Beto Alfa Noticias ¿Cómo ha visto usted el desarrollo de México en estos 11, ya casi un año de gobierno, doctor? Desarrollo, más bien involución, esto no es desarrollo, esto es involución, estamos retrocediendo a la era de las cavernas, ¿Sí? Es verdaderamente impresionante cómo este hombre, por darle el privilegio de llamarle hombre y con tener las ganas de decir otras cosas que no voy a decir, es impresionante cómo él pretenda combatir al narco con expresiones como fuchi y guácala y vamos a acusarlos con sus mamás y sus abuelitas. Y México no tiene un gobierno represor, así que no vamos a usar la fuerza contra el narco porque ellos también son seres humanos y pobrecito del chapo que fue sometido a una condena tan inhumana. ¿Qué a qué le pasa este señor? Obviamente es sólo un enfermo mental con severas carencias orgánicas, endócrinas, funcionales, con severas carencias neurológicas, puede opinar de esta manera, porque él reúne en su persona, pues reúne al menos cinco patologías muy severas que todo psicólogo profesional no vendido al narcosistema puede ver con suma facilidad. Su esquizofrenia o, como lo dijo Fox, usando una palabra no muy precisa, pero también cierta, autismo. ¿Sí? El señor es autista y en este caso sí le doy la razón a Fox, aunque de ninguna manera este señor sea santo de mi devoción, ¿no? Además, déjame decirte por qué Fox se me cayó al día, el mismo día que tomó la presidencia. Debo confesar con mucha pena que estuve en el ejército electoral del PAN ayudándolo a ganar la elección y el día que tomó la presidencia, el Congreso en pleno le empezó a gritar a todos los que estaban ahí, Juárez, 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 y en lugar de pajarse los pantalones y decirles a todos, Juárez es un traidor y en mi gobierno no tiene cabida el principal traidor de nuestra historia, dijo, está bien muchachos, Juárez va, y dobló las manos, como también dobló las manos ante los machetes de San Salvador Atenco. O sea, qué falta de, ya sabes qué, ¿no? Pero bueno, esto fue una pequeña digresión. Entonces, aparte de la esquizofrenia del pegelopósil actual, pues es oligofrénico, hace solemnes tonterías, porque tiene el pensamiento inteligente y abstracto disminuido, posiblemente a la altura de un niño burro de cuarto de primaria, el señor no sabe hablar, no sabe pronunciar una frase, un enunciado con una redacción correcta, hace unas pausas tan largas que Televisa, si se pusiera abusada, podría meter un comercial de 10 segundos entre una palabra y otra. El señor es además un paranoico que siempre le anda echando la culpa a todo mundo. Ojalá su esposa no le ponga el cuerno, porque acabaría por echarle la culpa a Calderón. Claro, sí. No, si no es Calderón, sería Fox. Fox o Peña, ¿no? Está más guapo, ¿no? Y ya llevamos cuatro, y la más grave de todas, el señor es un psicópata. Si tú te fijas, a cada tontería que dice o hace, lo celebra con un cinismo verdaderamente rayano en la locura. O sea, tendría que venir de su tumba, resucitado, aquel famoso autor del príncipe Nicolás Maquiavelo, para recibir unas clasecitas porque deja a Maquiavelo en calidad de niño de kinder. Sí, ¿no? Aquí el maquiavelismo a la pegeliana le da clases a cualquiera, al mismo Mao Zedong. Ya no digamos a Hitler, que resultaría un niño de teta al lado de las maldades de este señor que desgobierna México, ¿no? Mira, vamos a hacer primero, en esta primera parte de la entrevista, la quiero dividir en dos, lo que yo le perdonaría a este hombre. Primero, lo que yo le perdonaría, y cualquier mexicano bien nacido se lo podríamos perdonar, porque a pesar de que son asuntos enormemente importantes, vamos a dejarlo en la categoría de errores. De errores, incluso, concedamos académicamente de buena fe. Vamos a dar el beneficio de la duda en que esta larga lista de 60 cosas que te voy a leer las realizó, las ejecutó, por una torpeza de la cual el señor es ignorante, invencible e inocente. O sea, no sabe que no sabe, pero sin tener culpa de su parte. Primero, la consulta marca patito y la cancelación absurda del aeropuerto de Texcoco. Que, por cierto, a un piloto que se lo acaba de decir hace ocho días, ya le quitaron su licencia por haberse atrevido a decirle eso al presidente, mientras el público que escuchó al piloto aplaudió al piloto y no al presidente, en una línea comercial de la cual se bajó. Segundo, el helicópterazo en el que murió la gobernadora de Puebla, y estamos como el onge moco, ¿no? No se sabe, nadie sabe, nadie supo, como lo dice don Eugenio Derbez en su programa cómico, ¿no? La crisis del huachicol, que nada menos que un periodista valiente, en estos momentos se me acaba de escapar su nombre, pero escribe todos los días o frecuentemente en el Universal, a ver si tú me recuerdas su nombre. Hijo de un gran periodista también, que fue, cuyo padre fue asesinado por, por Bartlett. A ver si ya lo identificas. Sí, se me viene el nombre, pero sí, igual se me va a la vida. Bueno, no importa. La crisis del huachicol está demostrada por varios periodistas, investigadores, con mucho detalle, de que no solamente no se ha superado, sino de que con el robo de huachicol ha aumentado, y hay desabasto de gasolina. Y además, ¿dónde quedaron las pipas que se compraron? Nadie las ha visto, nadie sabe dónde quedaron. Ajá, es todo un súper tema, ¿no? Pero bueno, como decimos académicamente, condescendientemente, vamos a suponer que no es su culpa que nadie sepa dónde están las pipas. Estamos hablando de una respetable cantidad, de varias docenas de millones de dólares. Otra cosa que puede ser también, llamémosle inocente, dice que para ahorrar los despidos masivos de burócratas de muchos niveles, de nivel alto, nivel medio-alto, nivel medio, que se quedaron sin trabajo. Habría que ver qué opinan estos señores, ¿no? A ver si aplauden que en nombre del combate a la corrupción, ellos se hayan quedado sin trabajo, y ya no tengan a dónde ir a pegar el chicle para llevar el pipirín a casa, ¿no? La ley Paco Ignacio Taibo y las polémicas declaraciones de la hora titular del Fondo de Cultura Económica, que obviamente el PEGI aplaudió cuando dijo este gachupín, aquí si bien puesto el nombre de gachupín, se las metimos doblada, ¿ah? La consulta marca patito que prometió para enjuiciar a los presidentes, los departamentos no declarados de Javier Jiménez Espriu y de Olga Sánchez Cordero en Houston, ajá, a ver cómo los defiende, supongamos también que los está defendiendo de buena fe y que hay una salida legal y que los señores, tanto la Olga Diabloches Loba como el Javier Jiménez Espriu son inocentes y no son corruptos, concedámoselo. Las asignaciones directas en las licitaciones a sus cuates, a sus amigos, ajá, en detrimento de la ley general y adquisiciones. ¿Qué pasó con el atentado a la senadora Citlal Irlandes? Nadie sabe. ¿Qué pasó con la famosa promoción de la cartilla moral? Que por supuesto, equivale a desear, fíjate de qué nivel es la inteligencia del PEGI, lanzar una cartilla moral, como lo dijo muy sabiamente el clero mexicano del más alto nivel, lo dijo nada menos que el arzobispo primado de México, de las pocas cosas sanas, correctas y valientes que ha dicho este señor, que tampoco canta malas rancheras en términos de cobardía, pero bueno, esta vez se vio bien cuando dijo que la cartilla moral del PEGI era como pretender que el enfermo se curara con solo leer la receta. No, bueno, no paro de aplaudirlo todavía, ¿no? El otorgamiento de concesiones de radio a iglesias evangélicas, iglesias, ¿eh? Bueno, credos evangélicos que representan menos del 2% de la población creyente mexicana. ¿Por qué concesiones de radio a las evangélicas y no a las católicas o no a la católica? La cancelación de las estancias infantiles. Vuelvo a decir, a ver, concedamos que es para cortar el flujo de dinero corrupto. Bueno, si ese es el motivo, pues, que lo haga bien porque está haciendo el bien mal hecho. Ajá. La cancelación de los refugios de mujeres víctimas de la violencia. Ya no tienen refugios estas mujeres. La cancelación del programa ProMéxico, nada más porque era del PRI, ¿no? Aunque en realidad la gente no se da cuenta que ahora gobierna, no gobierna otro más que el PRI. Nada más le añadimos MOR. Ahora es el PRI-MOR. Ajá. Correcto. ¿Por qué? Porque todos los que están en el gobierno actual son o fueron del PRI y también del PRD y del PAN. Aniquiló también este señor el programa de Pueblos Mágicos. Sigue sin venderse el avión presidencial. Cuesta un millón de pesos diarios. El que esté sin volar y echándose a perder o pon tú que esté cuidado, eso no importa. Se está echando allí a la basura un millón de pesos diarios por su capricho de no usarlo. La permanente descalificación suya a las calificadoras internacionales como Standard Poor's, Moody's y otras. No, ellas no saben. Yo, dice el PG, tengo otros datos. Los recortes a los presupuestos que apoyan la cultura. En cambio, el gasto de mil millones de pesos en estadios de béisbol. La consulta marca Patito por la termoeléctrica de Huesca en Morelos. con el consiguiente asesinato de la activista Samir Flores, opositor de la obra. La descentralización de varias secretarías, la cancelación de la reforma educativa y algo que verdaderamente resulta muy difícil creérselo que lo hizo de buena fe. Entregarle al sindicato el manejo de la educación de toda la niñez mexicana. Entregarlo a verdaderos gángsters que de maestros tienen lo mismo que yo de físico nuclear. O sea, nada. Son maestros de brocha gorda y verdaderamente como lo dijo por ahí la famosa nueva presidenta de Bolivia me dan pena los mexicanos. Pues a mí me da pena México por tener la educación en manos de verdaderos gángsters criminales. O permitir y facilitar y apoyar el bonillazo en Baja California para que gobierne cinco años en lugar de como lo marca la ley solo dos. Ajá. y otra el día en que inocentemente el pegeloposti se fue a jugar béisbol mientras la policía federal bloqueaba la ciudad de México. la crisis brutal del desabasto de las medicinas el acoso laboral y el ataque a la oposición y bueno dos joyas tremendas de la corona las renuncias de Germán Martínez al IMSS ¿sí? y de Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda ¿por qué? Pues no por incomodidades personales sino por motivos que ambos aclararon de manera muy profesional y honesta en su momento porque es imposible dirigir estas dos grandes organizaciones con las limitaciones que puso el pegeloposti y más aún el caso del conflicto de intereses del superdelegado en Jalisco Carlos Domelí la crisis autoinfrigida infringida de la directora del CONACYT la autorización del homenaje de Bellas Artes al líder Naazón el de la luz del mundo que ahora está preso en California ajá y ahora el que impuso como ministra de la corte a Yasmín Esquivel esposa de su contratita o de su contratista favorito el ingeniero Río Bó ¿y dónde quedó? ¿dónde quedó el desaparecido fideicomiso para los damnificados de los terremotos? y bueno ¿qué me dices de este pecado mortal? crecimiento cero vamos a suponer que sea inocente crecimiento cero es un hecho real y parece de chiste y de zainete la compra de 335 mil pesos en Longaniza de primera calidad para Palacio Nacional la crisis migratoria para complacer a Trump que dicho sea de paso aquí aplaudo a Trump porque qué bueno que nos libró de docenas de veces más migrantes invadiendo México eso de exigir al gobierno español que nos pida disculpas por la conquista bueno implica que el señor sabe de historia lo mismo que un bebé no nacido sí ni siquiera de cuarto de primaria burro no 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 el señor no sabe en qué planeta vive a ver si más tarde u otro día me entrevista sobre la llegada de Cortés a ese territorio y que en realidad los verdaderos historiadores consideran el padre fundador de la nacionalidad mexicana y la masacre de Coatzacoalcos y el aumento imparable de la violencia donde ya llevamos 25 mil muertos y el campamento exclusivo para su hijito de 64 mil pesos diarios y los contratos a su compadre Miguel Rincón de Conalité y el desmantelamiento de la comisión reguladora de energía la destitución del titular del Coneval el rompimiento con la comisión nacional de derechos humanos y la imposición de una tal piedra así es de Rosario Piedra de Rosario Piedra nada más porque tuvo un hijo guerrillero comunista al que le mataron ya por eso merece ser la mera mera titular no bueno y qué me dices de las 23 propiedades y de las 12 empresas de Manuel Bartlett en realidad yo le llamo Darth Vader como el de la guerra de las galaxias y su chucuchuco el tren maya que sigue sin estudios de impacto ambiental y que va a representar una brutal depredación en el sureste y la pérdida de cientos de especies en extinción o protegidas además el señor no se da cuenta no sabe o nadie le ha enterado de sus asesores que los trenes ya no son negocio ni en Europa vamos ni en Francia que en donde moverse en tren es una delicia maravillosa los trenes ya son rentables ya no lo son y él quiere poner uno en una región económicamente deprimida no bueno sin nombre pero bueno seguimos en la lista de los crímenes pecados perdonables para el peje porque sigo pensando que el señor no sabe que no sabe de manera inocente doctor y hay que ser conscientes en esto si se llega a poner el tren maya todo lo que se genere de ganancias lo poco que se genere será para él no para el pueblo de México no pues será para el narcosistema no para el pueblo de México así es y qué tal el aplaudirle a Fernández Larroña perdón Norroña y a José Manuel Mireles cuando llama pirujas o nalguitas a las mujeres y qué tal las declaraciones de Barbosa el cacique de Puebla que dijo que Dios castigó a Marta Erika Alonso y que el peje se quedó callado y el chantaje al ministro Medina Mora la venganza contra Rosario Robles la liberación de los detenidos en el operativo de Tepito ambos operados por el juez Delgadillo Padierna un juez que es familiar de Dolores Padierna exactamente y los 13 periodistas muertos que van en esta administración y el gobierno federal que se deslindó del accidente de la fuente de periodistas que cubre al presidente la desaparición recientísima del seguro popular que es un crimen de lesa nación las pérdidas megamillonarias en Pemex y en Comisión Federal de Electricidad el descongelamiento de las cuentas de Romero de Shams y su muy conveniente y protegida huida a algún país más allá de Timbuktu y la inundación de la inviable refinería de Dos Bocas como se le ocurre al señor concedamos ignorancia inocente hacer una refinería de cara a que dentro de unos muy pocos años casi la totalidad de los automóviles ya no van a usar gasolina serán híbridos o eléctricos es lo que viene para qué diablos queremos una refinería cuando ya no se va a necesitar gasolina el combate que él protege de la Guardia Nacional a los súbers en los aeropuertos el escandaloso y tremendo fracaso del operativo de Culiacán mediante el cual le cede le cede el poder al narcotráfico hasta aquí llevo alrededor de 58 59 o 60 brutales errores que bueno como lo dije al principio de la entrevista le puedo perdonar considerándolo inocente en su tremenda e invencible ignorancia pero qué es lo que nunca un mexicano bien nacido le podrá perdonar al peje bueno pues doblegarse ante Ovidio Guzmán para que ahora gobiernen los cárteles la manera de combatir al narcotráfico acusarlos con sus madres y usar ametralladora como ametralladoras el fuchi y el guácala la absoluta falta de protección a las familias masacradas como los LeBarón que además en masa abandona al México a pesar de que son una de las regiones o familias o entidades del norte del país más productivas su brutal cínico apoyo a las sectas como la luz del mundo algo imperdonable de modo absoluto su falso cristianismo totalmente herético e ignorante como se atreve a decir que su política de la 4T es de inspiración cristiana no señor es de inspiración marxista y el marxismo es intrínsecamente anticristiano eso es imperdonable claramente dice que en todas sus acciones que hace él es porque que se compara mejor dicho se compara con Jesús diciendo pretende ser el Mesías es correcto porque dice que Jesús murió por los pobres cosa que no es cierto no es cierto Cristo no vino a hacer ricos a los pobres y pobres a los ricos vino a redimirnos de la esclavitud al pecado no vino a cambiar las estructuras socioeconómicas o socioculturales eso es el falso cristianismo de la teología de la liberación no le perdono tampoco que haya querido lanzar la cartilla moral por lo que dijo don Carlos Aguiarretes porque cree que con que el enfermo lea la receta con eso se va a curar mucho menos perdonable es la ideología de género que pretende imponer en todo el país y nada menos ayer o antier los padres de familia perdimos la patria potestad sobre los niños trans ellos ya van a poder escoger su nombre y su sexo sin permiso de los padres eso no tiene árbol genealógico mi querido Beto es absolutamente imperdonable antier fue sí fíjate en una ciudad donde está permitido donde está prohibido fumar está permitido matar inocentes en el vientre de su madre hoy el sitio más inseguro en la ciudad de México para un bebé no nato es el vientre de su madre y a eso le aplaude el peje y se dice cristiano bueno su apoyo al aborto el principal crimen contra la paz como lo dice la santa madre Teresa y contra el derecho a la vida que es la principal base de todos los demás derechos que un ser humano pueda tener imperdonable también es su ideología comunista que quiere imponer en México como en Venezuela Cuba menos mal que ya no Bolivia y en casi toda América Latina y finalmente su salvamento a Evo Morales uno de los más de los más grandes narcos de los más grandes e importantes capos de Tuticapi en la historia del narcotráfico proveedor del Chapo Guzmán que ahora está de por vida preso en una selva sujeto al más absoluto aislamiento porque si el narcotraficante está preso y su proveedor no a ver que me conteste eso el Pejelocosli y su hueste de Pejelocosli López Obrador de tantas veces que dice sus locuras en la mañanera afirma que no es importante el crecimiento económico en el Producto Interno Bruto y todo eso para un país no bueno es que porque él quiere que no crezcamos para él lo importante es un decrecimiento es un decrecimiento para provocar una intencional pobreza la cual va a generar una intencional desolación para que después el ala izquierda de la ultra izquierda aparezca encabezada por él seguramente como el salvador de la patria ¿no? o sea primero creo el problema creo un problema aparentemente o realmente insoluble y después ofrezco la solución y así seré adorado como el salvador de la patria ese es el proyecto principal del PG hacerse pasar a la historia como el salvador de la patria mexicana cuando en realidad ni siquiera azteca merecería llamarse así es no doctor y este señor dice que no es importante el crecimiento económico para un país para poder estar bien el bienestar social de la gente no bueno pues la afirmación cae por su propio peso y aquí aplica perfectamente para terminar nuestra entrevista con los cinco adjetivos que te di al principio que describen perfectamente su patológica manera de ser está esquizofrénico es oligofrénico está paranoico es un psicópata tiene disartria y islalia y tenemos el presidente más inepto y perverso de toda la historia de México desde 1521 desde que Hernán Cortés fundó este país con base en la malinche con base en el amor de un español y una india pura para generar una nación mestiza desde entonces nunca ni los virreyes ni los revolucionarios ni los asesinos que han llegado a gobernar este país han sido tan terriblemente desastrosos como el señor que hoy nos aburre y nos destruye como nación desde los pinos o desde palacio nacional mejor dicho correcto no pues nada más terminar con la descripción repito los calificativos que no son un insulto no se enojen pejechairos yo no estoy insultando al pejelopozli o gran tlatoani no 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 lo estoy simplemente describiendo clínicamente es una persona que vive fuera de la realidad esquizofrénico una persona que nunca va a reconocer un error propio siempre se lo va a echar a otro paranoico una persona de muy pocas luces intelectuales muy poca inteligencia oligofrénico una persona que no sabe hablar ni articular una frase con la otra disártrico y dislálico y finalmente una persona que goza con el dolor de la población mexicana a la cual él destruye todos los días es un psicópata porque se goza con el dolor ajeno con eso terminamos mi querido Pepe este Beto Noticias de seguir gobernando este presidente este partido estos comunistas en el gobierno de México como ve usted el futuro de nuestro país de aquí a cinco años una sola palabra Pepe a reserva Beto perdón a reserva de profundizarla en un próximo bloque veo el futuro apocalíptico veo una disolución una balkanización una separación de México en varios fragmentos que ese es el propósito final del ala comunista que él capitanea trágicamente en este periodo que espero que no llegue al sexenio bueno muchísimas gracias doctor Juan Bosco Abascal Carranza por esta entrevista y por este programa tan importante muchísimas gracias por compartirnos siempre sus conocimientos y por pues siempre estar a favor de la libertad y de la vida de nuestro país la libertad y no solo del bien de la verdad de la belleza y de la unidad así es doctor un abrazo mi querido Beto un saludo para todos los seguidores de Beto Alfa que nos permiten estar al aire con frecuencia y con gran impacto con cariño con gratitud a todos un abrazo muchas gracias doctor muchísimas gracias a todos amigos y recuerden dejenos comentarios aquí abajo dale me gusta para que este video llegue a muchas más personas así sea muchísimas muchísimas gracias bendiciones viva libertad y nos vemos en la próxima chau